Buen día a todos. Bienvenidos al inicio de la onceava sesión de clase del curso de Excel, de Microsoft Excel. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de instalar el curso. El material didáctico ya lo compartí al grupo, pueden descargarlo. Ahora me falta justamente usar lo que es la asistencia para poder iniciar nuestra sesión de clase. Y voy abriendo aquí también el respectivo material didáctico que vamos a trabajar. Ahora tenemos una guía que es tablas dinámicas. Voy compartiendo ahí en pantalla. Tanto voy aquí a retornar sus licencias. Bien, acá está. Y bien, ¿qué es lo que hace una tabla dinámica? Ahora comparto con esto. Voy a terminar de confiar unas cosas. Bien, lo que hace la tabla dinámica es poder filtrar información de una tabla, o sea, lo que hace. Ese es el rol, la función de una tabla dinámica. Brindarnos información, filtrar información algo muy parecido, de cierto modo, con lo que realiza justamente los filtros. Pero a diferencia de que nos permite justamente conseguir información de una manera un poco más, digamos así, personalizada, a diferencia de trabajarlo con filtros. Pero filtros nos permite en la misma tabla o exportándolo, en este caso a otra hoja, ¿no? Es el rol que tiene. Bien, lo que hace la tabla dinámica es traernos un registro detallado de la información. Y también con ello, pues, nos permite a su vez poder nosotros visualizar esa información y cambiarlo, como dice bien su nombre, ¿no? Dinámicamente, constantemente. La información que vamos nosotros a visualizar, a percibir, o que se desea, en este caso, percibir, encontrar, lograr. Ese es el rol principal que tiene. Justamente, trabajar con una tabla dinámica. La diferencia, digamos, algo así, ¿no? Muy puntual, que tiene una tabla dinámica. Bien, perfecto. Acá sus asistencias generadas. Ahora, continúo explicando con lo que es la guía. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es una tabla de de datos. Ok, perfecto. Ahora, lo que nosotros vamos a realizar en esa tabla de datos es la interacción que tenemos, o que podemos realizar justamente, ¿no? Como este conjunto de datos que nos brinda por aquí. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Tema de la semana once, tabla dinámica. ¿Ok? Tabla, dinámica. Ok. Perfecto. Está. Y ahora sí, pues, agrupar por fechas nos muestra, pues, la tabla, ¿no? Dice, ¿no? Podemos agrupar por fechas una tabla dinámica como tanto solo seguir algunos pasos sencillos. Pongamos, pongamos, ¿no? Que tenemos una tabla de datos que contiene ventas de diciembre del dos mil once. Vamos actualizar esto. Se ve el dos mil veintitrés dos mil veintitrés y de enero dos mil veinticuatro. ¿Ok? Vamos a actualizar eso. Vamos a actualizar esta tabla también. Después de crear una tabla dinámica basada en este rango de datos, obtenemos los siguientes resultados, como se indica por acá. Ok. ¿Ya? Vamos a actualizar toda esta tabla. Bien. Primero. Ok. Todo limpio. Todo limpio. Correcto. Ok. Entonces, voy a cerrar esto primero. Compartir pantalla completa. para poder interactuar cómodamente y actualizar este material y compartirlo, pues, también de manera actualizada. Ya. Listo. A ver, entonces, me dirijo por aquí mi material didáctico de Excel. Lo había filtrado, pero bueno, creo que es mejor actualizar esto. ¿No? Ya está. Genial. Ahí va. Trabajarlo acá. Sí. Perfecto. Lo elimino. Elimino esto de aquí. A ver. Bueno, abrí la guía para trabajar, pero actualizando el material didáctico. Uno. Dos. El lugar, ubicación donde vamos a guardar el material didáctico. Es acá. Es en la cuenta del drive. Vamos a actualizar ese material. La vez que vaya cargando. Muy bien. Exacto. Estamos clases número 11. Y. Ya voy a borrar esto porque lo voy a actualizar ahora. Ahora. Tenía varias cosas. Ok. Me confío acá. A ver. Esta es la opción. Va a ser papelera. Adiós. Retrocedemos. Y ahí quedan. Una más. Ahí está. Están las dinámicas. Vamos a tratar ahora. Ok. No está mal. Voy a revisar algunas cosas acá en segundo plano. No. No. Ahí está. Ok. Esto. Ahora sí. Vamos a ver. Tenemos este archivo. Creo que sí también. A ver. Pedidos. Vida. No. Este es otro archivo. Vamos. Vamos a autorizar. Y citaciones. Y citaciones. Vida. Es otro archivo también. Ok. Perfecto. Sería que me esté ese archivo. Vamos a crearlo. Rapidísimo. Vamos a abrir Excel. ok esto no requiero no requiero bueno, listo digitaciones a ver, ¿cómo llamaríamos este archivo? agrupar los fechas ok, que viene a ser desde enero el primero ah, pasa que las fechas acá están en primero mes, ok entonces viene a ser pues el 2011 a 2011 si, el primero, el 19 está por acá contiene todas las ventas de diciembre 2003, enero ah, acá está diciembre, ya, ok vamos a crear una tablita por aquí está a este lado y a este lado documento que vamos a trabajar listo a ver, ponemos por aquí entonces fecha por acá ventas ok listo vamos a seleccionar voz y ponerle tablas y todo ello acá por ejemplo esto quien sabe es el 2 y ahorita por acá ok ok, ok de diciembre de diciembre el 1 de diciembre del dos mil veintitrés ya para no hacer un dolor de cabeza con lo que son las ventas vamos a activar aleatorio entre pues tres mil a ver punto y coma ok y veintidós mil ¿está? luego de ello voy a aplicar un formato que sea de contabilidad ya está listo ya creé mi tabla lo único que necesito es autorrellenar esto pues hacia los dos meses ¿está bien? casi listo ya tengo los meses autorrelleno los valores por acá ya que esto va a ser aleatorio y lo quiero que estar cambiando copio y lo vuelvo a pegar pero como valores ya está listo ya está lo que hacer es seleccionar todo esto y convertirlo en una tabla dinámica si lo voy a convertir en una tabla a ver donde está el diseño para convertirlo en una tabla yo voy a convertir en una tabla y muy bien ahora el diseño de la tabla no me agrada mucho quiero que sea y opaco le voy a buscar otro diseño de tabla cualquiera y le voy a quitar esto que son los filtros por acá tiene filtros a ver filtrar ok voy a que es filtro que es la clase anterior y le quito los filtros no me interesan los filtros y lo voy a centrar en el medio en mi cabeza ya está listo ahora que nombre le genero esto es una buena pregunta que me hago a ver por entonces ya y que nombre le pongo ejercicio ejercicio de ok de fechas de fechas ya está listo ok ya tengo el ejercicio de fechas donde te encuentras ya voy a juntarlo por acá muy bien lo primero que puedo hacer es compartir eso con ustedes ya puedo usar pantalla les comparto el ejercicio y ahora sí podemos trabajar todos juntos esto perfecto ya está el grupo también lo compartí esto y también lo voy a subir como material didáctico más ya está listo ahora sí trajemos a ver hay que hacer por acá no tengo una captura esto de acuerdo vamos a autorizar los datos entonces desde ya ok no está mal pero eso quiero que se vea pues la tabla más organizada ok ya está entonces voy a cambiar esto por lo que he cortado que no encontré un cortado porque no es ya está ahora sí puedo trabajar con cartas después de crear la tabla dinámica basada en un rango hemos obtenido el siguiente resultado ok por acá vamos a tener la muestra tanto de las filas como las fechas y sumo las ventas ok 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 vamos con calma a ver primero voy a tomar asistencia pausa otra vez pausa otra vez a ver la asistencia y continúo explicando tiro esto a ver ¿dónde estás? listo notado notado listo ok ok ahora sí sigo explicando compartiendo pantalla el cierre ¿no? crea ese ejercicio este archivo del ejercicio y lo he adjuntado bien por acá a ver vamos a ver si reducimos un poco el tamaño y aquí vamos a actualizar todo esto pues la tabla una calcula tan grande como que se vea hasta la tabla pues para que exageren bien ahora comenzamos con los pasitos para la tabla dinámica ¿qué hacemos? primero estando en la hojita de la tabla dinámica del ejercicio ok vamos a dirigirnos a insertar ok perfecto insertar y en insertar tenemos la opción de tabla dinámica y vamos a elegir esta opción bien luego la captura está aquí ¿qué sería tanto? tanta cantidad de datos no importa que se vea esas cosas por ejemplo ¿no? vamos a apuntarlos a la guía vamos a sumar esas cosas a la guía para que sea mucho más detallado ¿ya? yo creo que está demasiado pequeño también bien un poco más de tamaño ya está entonces comienza a tener semblante esto ok los datos de la tabla se ven exactamente igual que el rango original porque no hemos agrupado por fechas bueno bien vamos por acá entonces vamos entonces a insertar tabla dinámica de una tabla por rango aquí aparece esta ventana como vemos automáticamente dice aquí va a tomar los datos de la tabla 1 que es todo lo que tenemos ¿sí? está genial no dice elija donde desea colocar la tal dinámica en una nueva hoja sin duda alguna ¿sí? en una nueva hoja deseo colocar esto no deseo colocar en la misma hoja porque si después deseo cambiar modificar alterar tomar más datos etcétera pues ya estaría todo filtrado o a lo mejor genera un pequeño un pequeño una gran confusión visual por ello entonces prefiero eh descartar eso ¿sí? aparece esta ventana ¿sí? ¿sí? ¿sí tan grande queda ahí? dale click aparece esto perfecto perfecto entonces vamos a ver el siguiente paso que sería a ver eh tabla uno perfecto aceptar aceptamos y aparece todo esto que es la estructura de la tabla dinámica perfecto vamos a hacer unos cambios tal vez prácticos bien con respecto a la guía que teníamos la fecha lo vamos a llevar a lo que es filas filas y y y y y que pasa acá las ventas eh por valores perfecto perfecto eso es lo que vamos a hacer ¿ok? agregar esa información listo ¿ok? esto es bien interesante por ejemplo ¿no? tenemos organizado de antemano por decirlo así o de manera predeterminada vamos a ver ¿sí? pues filas que están por años por trimestres meses y por fecha bueno si desplegamos tenemos trimestres ¿ok? tenemos el cuarto trimestre ¿sí? tenemos de esta manera esto se ha generado de manera automática pues contexto que en este lo usamos se ha automatizado el proceso de filtración de información o simplemente es automático el orden de información ¿no? es lo mismo decir bien eh vamos a quitar cambiar ordenar todo eso correcto epa epa ¿qué pasó ahí? ya agrupar por fechas una tabla dinámica dice Carlos para agrupar por fechas una tabla dinámica debemos hacer clic derecho en cualquier celda de la columna fechas que se dejó en la opción menú agregar se mostrará un cuadro como este aquí a ver vamos a ver entonces vamos a la fecha aquí se agrupa vale está bueno coincidió entonces ante clic será agrupar gracias es raro que no me toma la captura no no voy a tomar todo despacio pero lo indispensable para lo que requerimos y los pasos los voy a agregar en esta guía que ahora les envío de manera actualizada ok vamos a ver esto que está muy grande perfecto ya está agrupar y hazle clic en agrupar que va a pasar ya es sabemos que va a aparecer esta otra ventana no dice comenzar terminar bueno ahora tiene la sustentación porque está meses trimestres y años y todo bueno es lo dejo bueno no veo la necesidad de quitarlos al menos por ahora no tal vez en el siguiente paso sí pero parcialmente no lo veo necesario necesariamente retirar esto ok lo dejo aquí algunos arreglos por acá porque no se va más llamativo así quien dice no en este cuadro de diálogo debe seleccionar las opciones meses años de manera que la tabla dinámica haga una clara distinción entre meses del acá actualizo otra vez 2023 y 2024 al cruzar el botón aceptar tenemos agrupados por listo vamos entonces a ausentar trimestres vale eso es lo que hacemos por acá ausentamos retiremos trimestres en el caso que ustedes estén trabajando en este ejercicio y profesor a menos pasión ni meses ni año ni nada ni nada como en mi caso se ha parecido de manera automatizada o automático pues hace el paso agrégalo y queda bien en mi caso como vemos ha salido de manera automatizada ¿por qué? la verdad no lo sé puede ser por la versión de etc etc pero como ven no queda todo de cero así bien no hay ningún problema para desagrupar los datos debemos hacer clic derecho sobre una celda en la columna de las fechas y seleccionar la opción desagrupar antes de adelantarme demasiado tengo que mostrar el resultado y este es el nuevo resultado ¿ok? sin interés me estaba adelantando un poquito aquí el asunto ¿ok? lo bueno es que está grabado pero como siempre aparte adicionalmente ¿ok? ¿ok? el zoom nos dice que nos va a causar en 10 minutos estamos aquí cambiando motores y no vamos a causar el zoom bueno ya sabes si corta el zoom nos podemos conectarlo al dispositivo bien entonces pues como vemos aquí nos ha actualizado la información ¿no? nos ha actualizado la información aquí tenemos entonces nuestra vista de este modo si antes no se encontraba así no hay problema y si ahora recién se encuentra así repito no hay ningún inconveniente como ello ¿ok? y le pongo ahí está pequeña es el saltar tanto por donde quiere practicar ya está para desagrupar desde un equilibrio hecho sobre la sede de la columna hecha y se agrupa bueno esto es creo que todo lo que resulta a la guía ¿no? están así de pequeños esta guía ¿no está? para hacernos pasos introductorios no está mal subamos uno más vale ¿qué pasó? me hechizado a tomar la captura de esto bien si ustedes gustan expandir el tamaño de las capturas que a su gusto si te digo yo no voy a necesitar expandir tanto porque más me va a consumir espacio al momento de subirlo lo hace que lo optimo yo lo mayor posible ¿no? ese es lo que dice el paso ¿no? y pues bueno vamos a ver si hacemos caso quitar ¿no? tiene que ser la columna que quieres trabajar desagrupar todo y ya está ¿no? listo uy ¿qué pasa ahí? hay una fila no hay nada si me esperan me puse asistencia perfecto ya saben un momento el zoom nos pausa nos vuelve a conectar ok 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 no puedo hacer captura porque he minimizado dicha ventana por eso es que no puedo hacer la captura y a ver ¿qué tamaño le puse aquí? 13.1 13.9.1 uy ok vale este no me tomo otra medida bueno voy a reducir en el todo pues es el de parado o dejar que todo esté de igual manera es el diseño así en su agrupamiento perfecto queda ahí ok entonces por eso tenemos una pequeña pero interesante introducción a lo que es una tabla dinámica ahorita sigo trabajando con esto primero lo primero hasta la tía tabla dinámica lo voy a compartir también lo voy a subir aquí en el material didáctico ya está actualizado esto ya está listo subido y actualizado ahora lo comparto con el grupo también bien acá sigamos viendo unos ejercicios más que tenemos por aquí esto debería estar filtrado así no por meses esto es una tabla dinámica un reporte muy puntual de información ahora si a ello o sea le queremos cambiar algún criterio pues podemos hacer aquí donde se no tiene este aquello que sean eh menores el primero de enero de 2003 o que sean mayores al 2024 ok filtro de fecha necesaria quiere filtrar aquel que cumple una fecha que sea antes después entre una fecha de hoy mañana ayer próxima semana etcétera 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 no no dejamos eso pero estamos conociendo un poquito la interfaz después tenemos esto que es el diseño si no nos gusta el color pues lo podemos cambiar si queremos por aquí analizar datos también podemos analizar ya lo vamos a ver con los ejercicios a continuación entonces con respecto a su labor este ejercicio de fechas y tablas dinámicas ya cumplió su papel así que lo voy a devolver por acá lo voy a guardar listo vamos a ver otros casos entonces tenemos por aquí licitaciones nectuno y pedidos vida comenzó voy a ordenar primero orden por tipo de archivo licitación de vida ¿ok? vamos a trabajar licitación de vida tenemos acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¿no? ocho columnas correcto bien todos marcan dos mil veintidós dos mil veintidós dos mil vale no está muy antiguo pero tampoco me gusta voy a cambiar esto ¿ok? vale 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 ¿qué pasó ahí? esto se llama formato voy a actualizar esto en formato ¿ok? eh inicio no me importa el personalizado quiero fecha corta selecciono fecha corta ok si lo quiero personalizar hago esto selecciono los datos o el dato sin problema inicio fecha voy a seleccionar más formatos de número y en la opción personalizada lo único que hago agregarle es pues quiero que tenga un cerito adelante ponle una D más y aquí le adjunto una M más y aprende de modo abreviado todo lo tuyo pequeño cambio todo detalle lo sumo al grupo hacer pausa para compartir matriz gigante de paso ya está el grupo lo comparto esto la calcula dice paso extra y también comparto la guía que he utilizado a ver un momento vamos a guardar por acá voy a buscarlo acá está hace once ok la próxima semana creo que tenemos ya práctica me voy a buscar aviso ya saben que la práctica es una clase listo listo ok entonces ya está compartido lo que hacemos lo que hacemos solamente es agregarle el listo ok yo quiero que todos tengan el mismo formato bien perfecto y derecho y voy a usar esta brochita que se llama copiar formato eso lo que voy a hacer pero formato y también lo voy a compartir por acá a ver el formato y le aplico el formato a todos estos datos copiar formato y le aplico a todos estos datos ya está listo eso es todo lo que voy a hacer pausa un momento envío la captura también al grupo de esos pequeños detalles que estamos aquí tomando en cuenta de hecho ¿qué pasó? me he cambiado la captura un momento ¿qué pasó? le he copiado el formato se quedó en otra cuestión ya ahí está a ver vamos al grupo llegar ya está listo ok ya ya tenemos nuestro diseño nuevo bueno ya que eso nos va a posar también en una cuestión de minutos me parece voy a actualizar esto ok voy a actualizar ahora continuamos nos vamos a conectar en breve en el mismo enlace ok esto voy a actualizar el material ¿está? no se preocupen se pausan nos volvemos a conectar voy a aprovechar de actualizar los materiales entonces por acá con los nuevos formatos etcétera etcétera detalles ahí está listo ya está ya se actualizó genial bien entonces los espero para continuar con la segunda parte de nuestra sesión de clases y ver pues cómo interactuar con nuestras tablas dinámicas y generar reportes las 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 las